El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Desde Bucaramanga, para Colombia y el mundo originando Impacto. Con las noticias que nos mandan nuestros propios televidentes, que son los reporteros en cada ciudad de Colombia, donde nos reportan toda la información que es de carácter judicial aquí en Impacto. Por eso, los políticos y los amigos que están diciendo que hago esta campaña social, que hago esta obra, que tráigame a su sobrino, que invítenme a mi tío que canta o a mi tío Quincho que baila. No, aquí no puedo porque ese es un informativo de carácter judicial únicamente. Entonces, vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Impacto. En Cúcuta, recuerdan este caso donde el señor que se subió en su moto, que viene 125 y en eso apareció. Este sujeto, un venezolano que le quitó el casco a la fuerza y luego le golpeó con el cañón en la frente y le rompió la frente para robarle su moto, pues a los cinco minutos lo capturaron. Y la policía le entregó la moto a su dueño, el señor coronel Palomino. En Bucaramanga, la policía de tránsito bajó los pasajeros de este taxi y de otros taxis que estaban haciendo colectivo. Pero al menos los taxistas tienen seguros de extra contractual y contractual para responder en caso de un accidente a los pasajeros, mientras que los piratas dejan abandonada su suerte a los pobres usuarios cuando se accidentan. En Cali, este es el momento en que este motociclista roba a la persona del vehículo blanco. En Bucaramanga, así denuncia a los taxistas al conductor de este carro de placa venezolana, que como Pedro por su casa, por toda la carrera 27, y está pirateando y llegando para la autopista y hacia Piedecuesta llevando pasajeros. En Puerto Asís, departamento del Putumayo, en este video de la fiscalía, se ve el precario estado en que se venden los productos en la calle, mientras a pocas cuadras está el proyecto de plaza de mercado, un elefante blanco abandonado y por el que ya van a haber presos. En Quirón, este atracador, armado con un cuchillo, le pegó una apuñalada a su víctima después de que lo robó en el barrio Villa Campestre. En Medellín, desde un carro, vieron como un fletero en moto, un motorrata, estaba robando en la avenida Nutibara con la 74B, llegando a la San Juan el miércoles a las 3 de la tarde. En Bucaramanga, con ciclopaseo, los ciclistas agradecieron al alcalde Rodolfo Hernández que eliminó todas las restricciones para transitar en algunas vías que les habían impuesto los alcaldes liberales y corruptos. En Bogotá, este es el momento en que en un carro y dos motos, los fleteros que se estacionan a poca distancia y el otro se baja, no pudieron robar a su víctima porque no les entregó el bolso a pesar de que lo golpeaban con el revólver. En Bucaramanga, este es el momento en el que tres atracadores disparan y dejan malherido al conductor de un Renault 9 pirata frente a Huevos Quique en la vía Chimitá, Café, Madrid. La policía de Norte de Santander, por intermedio de agentes adscritos a la Sijín. En Cúcuta, así es como la policía muestra a alias El Tarra, un sujeto que era del ELN les proveía explosivos para que atentaran contra los soldados y policías. En Bucaramanga, este es apenas un pequeño grupo de una pandilla de ñeros de esos desechables que se suben de las bicicletas y se cuelgan de los camiones desde La Cemento y hasta el barrio Morrorico. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos con noticias, dos al pecho y uno arriba. Así es el saludo motero con que nos saludamos siempre con todos los televidentes y como los identifico, como la señora Carmen Rosa Díaz, que se identifica así. Y lo mismo a una señora que me encontré en tiendas de una ayer en la 35, la señora Leonor Díaz, de la tienda Naturalísima, que queda frente a la hermandad Jesús Nazareno, en la carrera novena 659 de Florida Blanca. Un placer haberla saludado, señora Leonor Díaz. Vamos con las noticias. En Cúcuta, ¿recuerdan este caso? El fletero o el atracador, el maldito miserable que este señor se subió en su motico GN-125, en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? En el barrio, bueno, eso ocurrió en el barrio Contento de Cúcuta, en el barrio La Cabrera, perdón. En el barrio Contento, sí. Y vieron cómo le golpeó, le quitó el casco y con el revólver le partió la frente. Pues llamaron a los vecinos y a lo poco, un minuto lo capturaron a este delincuente, un rata venezolano que se llama Carlos Javier Rojas González y que hace quedar mal a los venezolanos que le huyen a la dictadura y tratan de trabajar y por estos miserables es que no le dan empleo a los venezolanos. Por eso cuando lleguen a Venezuela lo deben es linchar, desaparecerlo de una vez, porque hacen quedar mal a los buenos venezolanos que honestamente son honrados y trabajadores y vienen a buscar trabajo y vida. Pero por culpa de estos miserables es que no le dan trabajo. Por eso la policía le entregó la motocicleta luego de que a los cinco minutos hicieran la captura en la calle 17 con la avenida séptima del barrio La Cabrera. Coronel. Con el firme propósito de generar los mejores argumentos de seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, la policía nacional, ayer, en cuanto usted llamó a la línea de emergencia al 1-3, en efecto la policía reacciona y logra la recuperación de su moto. Hoy me permito en nombre de mis policías entregarle este su elemento de trabajo. Dios nos guarde y nos siga bendiciendo para poder contribuir de muy buena forma a la seguridad en Cúcta. Mil gracias por darnos la oportunidad de servir y estamos a su plena disposición. Buenas tardes, gracias a la policía metropolitana, ayer llamando al 1-2-3, en un tiempo récord pude recuperar mi moto y gracias también al cuadrante del Parque Colón, que fueron las que la recuperaron en menos de cinco minutos. Le agradezco a todos ustedes en su colaboración, muchísimas gracias y que mi Dios los bendiga. Muy bien, excelente. Qué satisfacción siente uno, como una persona de esas, que su motico era todo su patrimonio, su herramienta de trabajo y no tenía para comprar otra. Y esa motico pues no podrá valer mucho, podrá valer, como en el modelo, podrá valer esa moto menos de un millón de pesos, pero es una motico en la cual se desplaza y él genera los ingresos para su familia, con su trabajo. Y un miserable venga y se la rueda así nomás y menos venezolano, por eso hay que darle chumbimba a todos esos miserables. Vamos con más noticias. Esto es en Bucaramanga. Mire este taxi. Está bien que la Policía de Tránsito y Transporte, señor Capitán Jonathan Calderón, haga eso, de que haga operativos de control, pero al menos los taxis, si hacen colectivo, tienen los seguros para responderle a las personas, aunque es transporte individual de pasajeros. Pero ¿por qué en vez de estar atacando a los taxistas, ¿por qué no atacan a los piratas? Que la mayoría no tienen el SOAT, ni tienen la técnico mecánica. Piratas que tampoco responden, porque no tienen los seguros de estar contractual y seguro contractual y de responsabilidad civil que le responde a cualquiera de los pasajeros en caso de sufrir un accidente o sufrir algún percance. El pirata no. Qué mal por la policía que ataque al transporte legal, pero no están atacando a los ilegales, que a toda hora y en todas las esquinas de Bucaramanga se ve y en todos los municipios. Vamos con esta noticia. Ahora sí me estoy arreché, estoy arreché con la Policía de Tránsito, de verdad que sí. Muy mal. Capitán Jonathan Calderón. Si van a atacar la piratería, el juez noveno administrativo oral ya les dio una orden de que ataquen la piratería, no ataquen a los legales. Estoy arrecho por eso, de verdad que sí. O sea, aquí parece que premiaran a los delincuentes y a los que hacen las cosas correctamente no. Qué grave, grave. Muy mal, Capitán. Ahí sí yo los ayudo y los admiro y les digo, les echo flores como la que le eché ahorita por la recuperación de la moto, pero muy mal por eso de que estén atacando a los legales. Ay, Dios. Bueno, que me quite la rechera un rato. Bueno, esta noticia es en Cali. Aquí sí estoy arrecho. ¿Cómo es posible que hay unos miserables motociclistas que nos hagan quedar mal a nosotros? Escuchemos el video completo de este atraco, el fleteo que se presentó en Cali. Escuchemos desde el comienzo. Peter, Peter. Ya. Rápido. Las placas. Yo lo grabé, yo lo grabé. Cójalo, cójalo. Cójalo, cójalo, cójalo. Peter, Peter. Ya. Bueno, ¿qué estaba haciendo este sujeto? Este sujeto estaba atracando a los del carro blanco. Los estaba atracando y vi unas señoras y la gente se unió para pitar, para denunciar, pero otros bobos ni siquiera reaccionaron. Mire, y dice, que varones, más rechas las viejas, más valientes las mujeres. Qué pereza, qué vergüenza con esos caleños que parece que no llevaran pelotas y no llevaran vagina. Porque las mujeres sí son una de las rechas que parece que tuvieran pelotas y reaccionaron y gritaron y hablaron. Mientras que los hombres ahí quieticos, ah, como si nada, miserables. Bueno, vamos con más noticias. Ay, oiga, sí, a uno le da piedra de es que ver hombres así actuando como niñas, como gays, no siendo solidarios. Me imagino el día que los estén atracando a ellos y sí quisieran que alguien los ayude, pero se van a acordar de que ellos no ayudaron cuando debieron. Ay, Dios. Esta noticia es en Bucaramanga. Mire, la denuncia que hace este taxista de este carro con placa venezolana que hace piratería por toda la 27 y como decían muchos comandantes, Jonathan Calderón, de la Policía de Tránsito, en vez de estar jodiendo a los taxistas buenos que tienen los seguros y todo al día, aunque es prohibido el transporte colectivo porque el taxi es transporte individual para pasajeros, ¿por qué no sancionan a estos? Que todos los días, en todas las paradas de Metrolínea, hay piratas en moto y piratas en taxi y a ellos sí no los atacan. ¿Por qué? Escuchen la denuncia. La piratería ahora en carro venezolano. ¿Cómo lo ve el hombre trabajando de pirata? Con placa venezolana y pirateando el mal. Lo vengo siguiendo por toda la 27 y va a mí mismo para Cañaveral. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Eslas Reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Y Pichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218 La Concordia. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Quiero agradecer a la señora Amparo Acevedo, de la Atelier Peluquería, y lo mismo a la señora Rosas, y a la señora Ingrid. Espectacular el arreglo del cabello que me le hicieron, aunque hay chipolo y hay un man que me pegue el chipolo. Y bueno, Margarita. Ay, Dios mío, es toda la maricolería que se ve por diferentes partes. Bueno, vamos con... Margarita, vuelva de seria. Vamos con noticias. ¿Esta noticia es en dónde, Margarita? Es en Puerto Asís, departamento del Putumayo. Mire lo que denuncia la fiscalía en el video. Que aquí, la gente compra los productos en Puerto Asís, en la calle, los productos para el hogar, las plazas de mercados en la calle, invadiendo el espacio público. Y a pocos metros están construyendo, o desde hace unos 20 años empezaron a construir una plaza de mercado y siempre ha sido el caballito de batalla de diferentes políticos de Puerto Asís. Pero se robaron la plata y la fiscalía ya le puso el ojo. ¿Por qué? Porque mientras venden productos, ahí mire la plaza de mercado que están construyendo, no la han terminado desde hace 20 años que la están haciendo. Por eso la fiscalía ya encontró culpables y le formuló imputación de cargos, tanto a los contratistas como a los que dieron el contrato para la construcción de esa plaza de mercado o galería en Puerto Asís, departamento del Putumayo. Vamos con noticias. Esta noticia es en Quirón. Mire este delincuente. ¿Qué pasó? Este es un atracador que le pegó una puñalada a otro muchacho por robarlo. ¿Y qué pasó? Pues la comunidad le dio una pequeña paloterapia, pero lo salvó la policía. Lástima. La policía llega oportunamente cuando hay que capturar a los delincuentes. Está bien, pero lo bueno sería que hicieran más requisas y a todos esos ñeros sacarles con paréntesis y llevarlos a barrer como llevaban a varias personas. Antes recuerda que los llevaban a lavar baños, a barrer parques. A esos todos esos ñeros desocupados que piensan en hacer el mal, pues eso. Pero hombre, yo no sé por qué estos muchachos se están inclinados a delinquir. Si usted es delincuente, pilas. Mire cómo están los calabozos de la policía. Tienen que dormir en una celda para 20, duermen hasta 100 personas. Sentados. Ahí hacen las necesidades. Tienen que el olor a caca todas las noches. Se enferman. ¿Por qué? Porque les da enfermedades respiratorias. Llegan mocosos, llegan con enfermedades venéreas, llegan con sarampión, con ronchas, con caspa, con todo, y salen enfermos los que están presos allá. Y eso después, rogando que los pasen rápido para la modelo. Entonces, ¿por qué delinquen? Ay, Dios mío. Mejor Margarita me dio hambre. No, pero miren, hambre no. Lo que pasa es que yo comía algo muy rico hoy. ¿En dónde? En el restaurante de mi viejo sazón, los invito. Este fue mi almuerzo hoy. Todos los días voy a mostrarles lo que almorcé. Hoy almorcé, ¿qué? Chuleta de cerdo de almuerzo corriente, veía eso. Es un pedazo de chuleta grandísimo que le dan a uno con guiso de auyama, con ensalada, y con lo que yo lo pedí con Maurito que me encanta, así nomás. Viene con más cosas, viene con arroz, viene con otras cositas, con otro principio. A mí me gusta así. ¿Y cuánto valió eso? ocho mil quinientos pesos. Los almuerzos ejecutivos en mi viejo sazón son espectaculares, de la comida típica santandereana, muy baratos. Pídelos usted también a domicilio o vaya directamente como hacen muchos amigos. Esta noticia es en Medellín. Otro fleteo, otro motorrata, vea. Escuchemos aquí. No tiene audio, bueno. Lo que pasa es que la persona que estaba grabando se puso nerviosa. Pero este fleteo en Medellín ocurrió en la avenida Nutibara con la 74B sentido a la avenida San Juan. Eso ocurrió ayer miércoles a las 3 de la tarde. Esta rata en moto de un autoco boxer de placas LRE51E ya está identificado y en los próximos días con toda seguridad que el general Camacho quien estuvo aquí en Bucaramanga como comandante dio buenos resultados en Medellín también dará buenos resultados capturando a estos miserables que nos hacen quedar mal a los buenos motociclistas que tenemos la moto para trabajar y no para delinquir miserables. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos. Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Dos al pecho y uno arriba Saludo motero para nuestros televidentes que por supuesto siempre están en sintonía y apenas comienza el programa empiezan a escribir como la señora Rosalba Romero Martínez Dice José José será nuestro alcalde Y estamos con Rodrigo Artira en sintonía Claro Mi amigo Pablo Coronel también Jesús Álvarez Los pensionados de Copetrol David Rodríguez En el barrio San Luis de Bucaramanga Yasmín Martínez También está la sintonía Betty Barragán desde Villabel Gladyselera Arias Desde San Francisco Señora Gladyselera A usted y a su esposo También a la señora Socorro Prada José Desde Villarosa Total Sintonía Richard García Ortiz Desde Ocaña Richard García Saludo motero para usted y para todos mis amigos los ocañeros También para Guzmán Puentes Que está en la sintonía en Ábrego Norte de Santa Cervacano Y Pablo Coronel que dice José duro con los ratas Claro que sí Y oiga Es que no cogen vergüenza No ven la noticia que yo paso donde de verdad están todos asesinados En un calabozo de 20 meten con fufurufas con desechables con todo Y la gente pensando en el equipo estando pudiendo dormir tranquilos en la casa sin hacerle mal a nadie ¿Por qué piensan en hacer el mal? Busquen a Dios hombre Lo más importante el Señor Jesucristo no desampara a nadie cuando usted se entrega de todo corazón Vamos con noticia entonces Margarita Esa noticia en Bucaramanga con un ciclopaseo los ciclistas le agradecieron al alcalde Rodolfo Hernández que le haya eliminado las 15 restricciones primero fueron 5 y el alcalde dijo no quitémosle todas las 10 que quedan y le quitó todas las 10 restricciones que le había puesto los alcaldes politiqueros corruptos y ladrones que están en la cárcel como Lucho Cerrucho y Valmoreno Rojas bueno el otro no está en la cárcel Honorio Galvis pero todos esos alcaldes de ahí para atrás que fueron chanchulleros la mayoría y en vez de la bicicleta la bicicleta es el medio para descontaminar el más fácil y el que debe utilizar todos pero vea aquí lo tenían prohibido gracias a este alcalde que lo quitó escuchemos lo que dice la gente en el ciclopaseo tiene allí ahí salí salí aquí aquí Gracias por ver el video 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 Chachitos Chachitos Oyes se tiran Miren las joyitas Miren las joyitas Buscándole problemas al conductor Vealos Aquí por ver el video Mezón de los bucaros Mezón de los bucaros Vealos Cuatro chinos menores de edad Todos Chachitos Vealos Ahí van Todos gallitos Saludos Saludos motero Para más ser evidente Si está en la sintonía Voy a saludar a estos amigos Discúlpenme que se me olvida A veces se me quedan Pero bueno Vamos a saludarlos de una vez Desde Miami Estados Unidos Nos sintoniza una señora Que siempre está en sintonía Y que no quiere saber Que le digan su nombre Jesús Álvarez también Dice que Andrés Álvarez También está en la sintonía A Freddy Omar González García Cairo Carvajal Guillermo Joana Oseche Pedraza De Yogi Diseños En el norte de Bucaramanga Que saludos Claro mi hermanito Como que no Saludos Y gracias por estar siempre en la sintonía Duvani García Saludos José Siempre pendiente con las ratas Andrés Álvarez Luis Beltrán Espinosa Vera En el barrio Campohermoso Desde Estrada Espinosa Que le gusta el programa Y que usted le dice Toda la verdad La parranda de corruptos Andrés Álvarez también nos está sintonizando Quienes más aquí Bueno aquí hay otro Richard García Ortiz Desde Ocaña Clarudo Richard Ya lo saludamos mi amigo Andrés Álvarez Y a todos los que nos sintonizan En Barichar En Sanquil En Málaga En Charta Norte de Santander En Pamplona Norte de Santander Gracias No olviden que hay que ir a comer delicioso En donde Cocio La cocina de Cocio Que tiene la mejor paella de Bucaramanga Y también hay almuerzos corrientes Todos los días almuerzos ejecutivos Con el gran chef internacional Jesús Alirio Cocio En la cocina de Cocio ¿Dónde queda? En la calle 20, 27, 39 O sea En el barrio San Alonso Va usted derecho Por la clínica comuneros Pasa el mesón de los pícaros Y una cuadra Después del mesón de los pícaros Donde está el semáforo Gira a la derecha media cuadra Y ahí encuentra La cocina de Cocio Que está en la sintonía Y vea que delicia Esa paella marinera La paella valenciana La cazuela de mariscos ¡Wow! Tremenda Vale más que en otra parte Sí, pero es que lleva bastante Lleva lo que llevan Una cazuela Lleva lo que llevan Cuatro cazuelas De las que a usted le venden Por ocho mil pesos Pero vale la pena En la cocina de Cocio Ahí está mi amigo El chef internacional Jesús Alirio Cocio Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de misión Gracias Margarita Desde el cielo Álvaro Quique Delgado Galvis Y Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Con la dirección de José Velázquez Sin pacto Les decimos muchas gracias Bendiciones en el nombre Del Señor Jesucristo Quien sea que le multiplique A ustedes Y a nosotros todos Dos al pecho Y uno arriba Saludos a Montero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Y el transporte Fue la cinta Vino de la familia Gracias.